Un positivismo y optimismo moderado del que intento imprenar cada día la acción de la primera institución insular, la acción política, obviamente, con el único propósito de impulsar el crecimiento y desarrollo de esta isla con la esperanza de que a pesar de que nos ha tocado vivir sin duda los años más duros y peores de la crisis, seamos aún capaces de ver la enorme potencialidad que atesora nuestra isla en todos los aspectos. Y yo, si me lo permiten, al margen de todas las dificultades que podamos encontrarnos en el camino, que no son pocas, confío en Lanzarote, confío en su gente y en el prometedor futuro que nos aguarda. Sé que en estos momentos de profunda desafección generalizada para la ciudadanía hacia la llamada clase política, muchos de ustedes no compartirán probablemente esta reflexión. Pero si en esta nueva era, las administraciones de la isla, somos capaces de materializar un número razonable de los muchos, grandes y pequeños proyectos en los que estamos en estos momentos trabajando. Si somos capaces de ejecutarlos, de solventar los grandes problemas heredados y de atender en la medida que permitan las competencias de cada administración, si somos capaces, además de atender a buena parte de las necesidades de los ciudadanos, tengo fundadas esperanzas de que esa confianza que deposito en Lanzarote, en los lanzaroteños y en su futuro, será progresivamente compartida por su sociedad. Si queremos estar a la altura de lo que las generaciones presentes y futuras merecen, solo hay un camino. Y ese camino pasa por la necesaria convivencia del desarrollo turístico con los valores paisajísticos y la biodiversidad, factores que han convertido a Canarias en destino atractivo y una potencia mundial. Ese es el camino, el buen camino, de toda Canarias, pero particularmente de Lanzarote, como así nos enseñó el recordado César Manrique. El turismo quiere a Canarias, es cierto, pero debemos responder a esa confianza diaria. Trabajando en la modernización de las infraestructuras, en la mejora de su planta alojativa, de sus equipamientos, cuidando los detalles, mimando al turista. Todas las actuaciones, todos los esfuerzos deben de tener como objetivo que el turista se vaya a casa satisfecho, que finalice su estancia convencido de que acertó, que el año próximo vuelva a estar entre nosotros y se sorprenda de las mejoras que ha encontrado. Lanzarote sabe lo que quiere y está luchando por conseguirlo, por mantener un equilibrio entre el desarrollo de la industria turística y la conservación, no sólo de sus espacios naturales, sino también del resto de sectores productivos como el sector primario. Ese equilibrio es el que debe dar la medida de un destino turístico sostenible y atractivo para un visitante que cada vez más aprecia los aspectos relacionados con el medio ambiente. Demos respuestas satisfactorias a ese turista porque de su opinión favorable dependerá la fortaleza de Lanzarote, de toda Canarias como potencia turística, o lo que es lo mismo, de nuestro bienestar presente y futuro. Feliz Día de Canarias. Muchas gracias por su atención. Feliz Día de Canarias. 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 Gracias.